Música 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 Y esos dos policiosos que hacen del arte una mierda de negocios, de canciones, todas como originales, repetidas, mil veces, por otras, rastrales, rojas, rojas, brindas, las dos cosas delante, engañando al ingenio, prometiendo, fija, de mis organizaciones, y guías, mundiales, batia, de depósito, solo marinas, bastantes de la industria, no creo en tu chiquera, hoy me importa bien la batalera, no creo en que universal soy el M.M.G. Yo también puse plata en DMG Quémalo, 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 descárgalo, quémalo, 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 quémalo ¡Qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo, qué malo!